Más de alguien que te las pueda cuidar Que no busquen los suyos Sino a ti Señor Que les hablen de ti Jesús Que hablen de tu Espíritu Que las alimente con tu palabra Más de alguien que te las pueda cuidar Que no busquen los suyos Sino a ti Señor Que les hablen de ti Jesús Que hablen de tu Espíritu Que las alimente con tu palabra ¿Qué es esto? falta alguien que te das cuenta cuida que no busque lo suyo sino a ti Señor que les hablen de ti Jesús que hablen de tu Espíritu que las alimente con tu palabra falta alguien que te das cuenta cuida que no busque lo suyo sino a ti Señor que les hablen de ti Jesús que hablen de tu Espíritu que las alimente con tu palabra bravo cagre es tu señora es tuño que no busque lo suyo Gracias por ver el video